y ahí donde viven los adultos que yo olvido el nombre en el momento enfóquenle rené mauricio iraeta originario de santa tecla si bien lo recuerdo y esta es la segunda ocasión en la cual tenemos la oportunidad de llegar donde estos abuelitos gracias a don rené así es que vamos a ver qué están haciendo por aquí vamos traemos algunas cositas que logramos comprar en gran subidota que dimos por vida bueno que abra la puerta de la señora contamos se me olvidó su nombre como es que se llama se me olvide el nombre seferino y ella victoria victoria vaya gente tenemos la dicha de tener aquí con nosotros a don seferino como ha estado le denle los pies el poco escucha y la señora nada aquí voy a poner esta bolsita y la voy a estar mirando a ver qué es lo que está haciendo don seferino tiene muchas plantas florales aquí y eso me llamó la atención desde aquella vez nomás entrar por aquí vea mira esas son plantas florales y los chuchitos que tienen los perritos mire cómo están en la mira esa maceta que ha arreglado estas son las flores que uno encuentra en el mercado flores naturales y que son bien caras y según me contaba pues misael quien me acompañó la vez pasada por aquí que este entonces verino quien le gusta tener plantas floral entonces verino venga quiero ver lo que estaba haciendo que es lo que hace afínelo quiero ver mire el recogerle afilando el asadón estaba que va a hacer con esto con esto afilado que va a ser para las piedras dice de tarpujas o para limpiar café creo que está en la marca el más grande el es el más grande el pan el pan ¿entende? oooow venga 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 comidito traemos tortillitas salientitas venga vamos a ver voy a darlo las cosas que traemos hoy Nia Victoria Hola ¿Cómo estás? ¿Qué le pasó? ¿Cómo está usted? Venga, don Seferino Bueno, don Seferino Bueno, don Seferino no escucha nada Está bien Don Seferino si un poquito me escucha, ¿verdad? ¿Me escucha? ¿Es verdad que usted es donde morazan? ¿En Morazán nacieron ustedes? No, no sé ¿A dónde nacieron? En el barrio ¿A quién barrio? ¿Y ella dónde nació? De Chilanga, mi mamá es de Chilanga ¿De Chilanga? Sí ¿Pero ustedes son hermanos? Sí, son hermanos como... Pues nada, se resuelve y falta la nana Y que se va a traer de barrio para acá Es así Yo era la mamá, no nacieron, no conocíme ¿Pero son hijos de la misma mamá? Sí ¿Ya murió? Ya Ya no está No Ya no está mamá Sí ¿Quedaron solos? ¿Usted hace la comidita para ella? Ah 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 Sí Si no sabe cocinar, pues yo lo cocino para ¿Usted cocina? Sí Granilla Victoria Esa por la mano ¿Y qué fue lo que le pasó en la mano? Este, 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 mazamorra Mire, mire Mire lo que tiene en la mano Es hongo mazamorra ¿Qué? ¿Qué? Y eso lo tiene, eso lo tiene Eso lo tiene como Eso lo tiene como Sí, eso lo tiene como Así como bien O sea ¿Ah? ¿Y para lavar lo cocino? No es para lavar Es una ropa pequeña Ah Es una ropa pequeña Ah 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 Es una ropa pequeña Es una ropa pequeña Y es una ropa pequeña Y es una ropa pequeña Es una ropa pequeña ¿Quién le quita el cabello? ¿Ah? ¿Quién le quita el cabello a ella? Ah Es que sí ¿Usted se lo quita? No 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 y se mete a escudir a ver si usted se corta el cabello madero usted se corta el cabello mire usted se lo corta que beba que beba no le gusta y usted que se lo corta y usted quien se lo corta quien le corta el suyo usted solo usted tiene documento usted tiene documento no ni ella la vivienda esta vivienda fue construida por el dueño de estas propiedades estas son fincas y por aquí más adelantito les voy a mostrar parte de la estructura del beneficio San Alonso que por supuesto a estos tiempos está completamente abandonado y es aquí donde ellos se han quedado a vivir desde hace ya muchos años según tenemos conocimiento debido a que los papás de ellos vinieron aquí murieron y ellos quedaron por aquí o sea el dueño de todas estas propiedades les construía casitas a la gente para que vivieran y trabajaran aquí y pero nos cuentan por ahí que todo mundo se fue de acaba y solo han quedado solo ellos y bueno contentos de estar por aquí gracias a don René Iraeta que nos envió la ayuda bajate y usted no tiene hambre ya comieron ya comieron si bailele como le haces haganle háganle tiene tortillas para hacerme honda 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 ya hagan tiene tortillas si yo les traigo tortillas el queso híjole les traigo una libra de queso una torre no les traigo un dólar de tortillas a cada uno uno para usted trabajalo trabajalo esta es suya y esta este queso si oye el solo come y no la engaña no tiene agua agua entrega agua para lavarle las manos porque comen una tortillas con queso vea hoy que vienen calientitas híjole hay que darle los perritos que tiene tortillas que tortillas es que a ese molio que el molio ya molio vaya allá allá los perros me pulga mirame ah una pulga los perros lave las manos a ella lave las manos allá allá si yo me la voy a lavar también porque el agua se le está pendiente pendiente una perra shhh 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 niño jajaja lave las manos lave las manos a ella toma entonces verino es un bien chispa caiga que no ah tiene tortillas en la tiscia esa mmm es complicado aquí porque como hay bastantes perritos espere para allá toma solo quiero que pruebe las tortillas calientitas toma cómasela venganse verino venga 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 pruébelo a ver que tal va a querer una tortilla yo le voy a dar un peito de queso porque yo así ando ando ay pero los perritos no pero los perritos ya le dimos que las prueben por lo menos mmm que rico es este queso mmm ya no va a empezar el vino mmm no no está bien no está bien está bien aquí la voy a poner porque los perritos están lentos ahí ay se me cayeron ahora ahora está rico mmm 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 de fuera va la rica va si voy a ver voy a ver voy a ver voy a ver